Luchan por volver la patria, la república rosa Porque la justicia ciega, soldado hay cosa Las fuerzas armadas protegen las instituciones Para disociar al pueblo hay buenas razones Calo y este pueblo bajo destruye la vida Y es porque el dinero tiene que lo diga ¿Quién se puede llamar a qué? ¡Verdadero patriota! ¡Este país sin memoria, república e idiota! ¿Quién se puede llamar a qué? ¡Verdadero patriota! ¡Este país sin memoria, república e idiota! Los balas se suban a este canto de violencia Enfocen con líneas duras, borrando conciencia El pueblo en el rey, yo tuve el tiro en esta guerra Todos te matan con plata y un puño de tierra ¡Verdadero patriota! ¡Este país sin memoria, república e idiota! ¿Quién se puede llamar a qué? ¡Verdadero patriota! ¡Este país sin memoria, república e idiota!